De acuerdo a la publicación de la prensa gráfica, estos son los terrenos que la empresa TREIN, de la que forma parte el presidente de la Asamblea Sigfrido Reyes y un asesor, compró supuestamente a bajo costo al Ipsfa. Los terrenos están ubicados en Nuevo Cuscatlán, justo dejando a la derecha el casco urbano. Aquí actualmente se realizan trabajos de construcción. Ya hay algunas casas en pie. Ante la publicación, el dirigente de Arena Ernesto Mason llegó a la Fiscalía General de la República a poner un aviso. Las compras fueron hechas a un descuento bastante importante, según la nota periodística, al Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. Se debe rendir cuenta sobre dónde obtuvo recursos el señor Sigfrido Reyes para que su empresa pagara de contado más de 440 mil dólares por la adquisición de esos terrenos. Y en la Asamblea Legislativa el tema no pasa desapercibido. Diputados de Arena llegaron al Tribunal de Ética Gubernamental, pidiendo que se investigue la supuesta compra de terrenos. Porque se presume, habrá que comprobarlo, se presume que en este caso ha habido corrupción, tanto de los que vendieron, que tomaron la decisión en el Ipsfa, como el que compra, que es un funcionario que sabemos lo que gana, sabemos su sueldo, sabemos lo que tenía cuando entró y ahora parece que hace negocios de varios millones. Algo similar ha hecho, pero con una pieza de correspondencia al coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Él ha solicitado que sea citado el presidente del Consejo Ejecutivo del Ipsfa, el general Rafael Melara Rivera, para que sea interpelado. En realidad lo que tratamos es de ver si esto es el trato generalizado o simplemente se trata de un trato preferente. Eso es lo que queremos, ya no estamos acusando a nadie, simplemente queremos saber cómo está la situación porque estamos interesados en que el Ipsfa no colapse. Linda Rivera, TCS Noticias.